Esta adoración, tú estás buscando a esos adoradores, tú estás buscando, Señor, a esas adoradoras que te alaben en el Espíritu, en verdad. Oh, Señor, Padre de la gloria, yo te pido, Señor, una unción, yo te pido, Señor, que tú te muevas con poder y gloria. Señor, mira cada cántico, Señor, mira cada adoración, Señor, muévete con poder y gloria. Señor, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, el que nos adiviste, que seas tú, Señor, Padre, el que nos adiviste de una manera especial. Oh, gloríficate, Padre, oh, gloríficate, Espíritu Santo, oh, gloríficate, Hijo de Dios, oh, Padre, que tú hoy seas saltado, Señor, en esta noche. Sí, Padre, porque tú eres merecedor de toda honra y toda gloria, todo honor, todo homenaje, toda exaltación a tu nombre, Señor. Padre, hoy nos unimos, Señor, a esos ángeles, Señor, a esos serafines, Señor, a esos querubines, Señor. Nos unimos a los 24 ancianos, Señor, que están al delante del trono, diciendo, Santo, 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 tú eres el Dios todo poderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir, aleluya. Oh, mi alma te amaba, Señor, oh, sí, Padre, aleluya, tú eres merecedor de toda gloria y honra, Señor. Oh, gracias, Señor, por este día, Señor, gracias, Señor, una vez más, Señor, gracias, gracias, no nos cansamos de dar gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, porque tú eres un Dios lleno de gracia, porque tú eres un Dios lleno de amor, porque tú eres un Dios lleno de misericordia, porque tú eres un Dios lleno de bondad, de justicia, Señor, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, mi alma te amaba, mi alma te amaba, mi alma te amaba, mi alma te amaba, Señor, solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la adoración, solo tú mereces la exaltación. Si, Padre, eres tú el que lo mereces, eres tú, Señor, nosotros no eres tú, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, solo tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Oh, mi alma te amaba, mi alma te amaba, mi alma te amaba, Señor, mira todo lo que se va a hacer, Señor, mira las palabras, Señor, ya tu palabra está bendecida, Señor, pero la presentamos, Señor, es tu palabra, Señor, no la mía, es la tuya, tu palabra dice que tu palabra no si en la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, tu palabra permanecerá, Señor, Padre, es tu palabra, Señor, y yo te pido, Señor, que tú seas dirigiéndome en esta palabra, Señor, Padre, que tú según me administraste a mí, administre a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu perfecta y buena voluntad, Padre. ¡Ay, lying, 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 lying. ¡Ay, lying, lying, lying! Toma control, Señor, de todas las cosas que se светen hoy en tu noche, ya te lo pido en el querido y bendito nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe todo el señor, todo esa paz, joka tu nombre, Señor, porque tuya es la gloria, Señor. ¡Oh, gracias, gracias, Pablo! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor!